Marisela Bastida entrevistó al Dr. Juan Ramón de la Fuente, quien le aseguró que los trastornos psicológicos no tienen relación con el cambio climático, pero sí con padecimientos como infecciones por insectos. Los trastornos psicológicos y psiquiátricos no tienen relación con los efectos del cambio climático, aseguró el Dr. Juan Ramón de la Fuente, aun cuando por varios años expertos en el tema han insistido en que las evidencias del cambio climático sí afectan la salud de los mexicanos. Pues yo creo que en términos generales, no de manera directa que yo sepa para contestar directamente su pregunta, pero en términos generales es esta conjunción de factores las que va incrementando el factor de riesgo para tener una depresión, para tener una crisis severa de angustia o para caer en un cuadro de mayor desesperación que puede eventualmente producir un desplome en la autoestima. Las deficiencias psiquiátricas, padecimientos como el autismo, las inundaciones de los últimos años, la proliferación inusual de vectores que provocan dengue, paludismo, son muestra clara de tales afectaciones. Con el cambio climático, la naturaleza parece estar en completa ebullición. Por ejemplo, con las altas temperaturas, las personas experimentan cambios drásticos como estrés, cansancio, debilidad, decaimiento físico e intelectual, somnolencia, entre otros. En México, según reportes médicos, la deshidratación ha provocado rotavirus en gran porcentaje de menores de edad, lo que sin duda es un foco rojo por el que las autoridades deben estar alertas ante los efectos en la salud del fenómeno cambio climático. Para Green TV, Marisela Bastida.